Y una de las grandes ventajas del calvión es que ahora tenemos una colección de personas nuevas en la casa. Esta Beth, sus hijos, Adam, Zach, y Ben. Mi mamá siempre dice que el cambio es inónimo de la oportunidad. ¿Y puede ser una oportunidad de vivir con cuatro chicos? Cuatro chicos y sus misteriosos valores por los que culpan al perro. Es cierto, culpan con el vino. Incluirá compre. Compre y el ocho. Así que son cinco. Cinco hombres con los que voy a vivir. ¡Wow! Lo que viniste. Así que quiere levantar sus copas y enfrentar las primas parejas en esta perfecta... ¡No, no, 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 no. Esta vieja de. ¡Venga, venga, 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 venga. Me falta solo un bloquito Y yo estoy por terminar Mira, se acarició A ver si puedo intentar conseguir lava en un lugar Y no sea este lugar Mejor dicho Hola hija Hola hija Señor Thompson Nos están invadiendo No, no, es nuestro ritual Y por favor Somos familia, ¿no? Planificador de belleza Perdón Yo estaba aquí Juntando el baño Oye, solo hay dos baños en la casa ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es esto? Un cepillo de nariz Es mi máscara, gracias ¿Se dan por decir los negros? Ya deja esto Y... ¡Uy! ¡Hace uno! No es cierto ¿Qué tal? ¿Qué tal tiene puntería? ¡Iu! 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 ¡Homfrey! No te copas eso Es un lápiz ¡Ah! ¿Qué tal? Ya está Esa... Señorita Los pantalones Sí, pantalones ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oye! Oye ¿Dick? ¿Para qué tal que establecemos reglas aquí? si no usas pantalones quiero que te alejes de mi espacio y dos, si una chica está en el baño debe estar sola hasta que te toque el baño oh, encuentro otro cofre vamos se nota que te falta conocer mejor a los perros ellos jamás se esconderán contra sus espíritus o contra su manada todo el mundo ah, entonces sí, tenía razón ¿yo? sí, hay cosas escondidas en cada lugar me falta un cofre miren cuatro ah, ahí está una hierroquita y de acá o bien yo agarré gracias pero mejor desayunaré un poco de mi queso cottage ¿dónde está mi queso cottage? ah, tú te comiste mi queso de mi queso de mis paquete mamá, de la chica de los dos días que vaya a la escuela no no, bueno tal vez estamos acostumbrados a cierta forma ya lo acosté no ¿pero qué? el rey no nos ataca y sabemos que no puedo reivindicar ¿y? es tu primer día en tu nueva escuela ¡qué emoción! ¿lista para las pruebas de la vida? es que me siento a morir gracias 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 no importa la habitación gracias 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 A ver. 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 A ver.